...puedan volver a ver la clase si así lo quieren o si así lo desean, ¿no? Ahora sí, la clase ya está siendo grabada, entonces ahora sí ya puedo empezar con la clase. Voy a compartir la pantalla y comenzamos. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver... Acá está. Ya. Ahora, ¿me podrían confirmar si se mire en la pantalla el título o todavía no? Sí, de verdad. Listo. Bueno, vamos a empezar repasando en primer lugar axiología ya. Vamos a hacer un pequeño repaso sobre axiología. Mire, la axiología es una disciplina que estudia el valor... O sea, lo que es valioso. Lo que tiene más valor o lo que tiene menos valor para un humano. Esa es la axiología. Ya. Los seres humanos por naturaleza, pues le damos valor a las cosas, ¿no? Decimos, esto es valioso, esto es más valioso, esto es menos valioso, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de este cantante conocido como Bad Bunny, ¿no? Que es este muy valorado hoy en día. No sé si para bien o para mal, pero muy valorado hoy en día, ¿no? Entonces, ese es un tipo de axiología. Entonces, decimos acá. La axiología es la disciplina que va a estudiar lo que es valioso. O sea, lo que tiene valor. Esa es axiología, estudiar lo que es valioso o lo que tiene valor. Relaciona lo que yo pienso con lo que yo vivo. O sea, lo mental con lo material, ¿no? Relaciona lo que yo pienso con lo que yo vivo. Se hace concreto a través de los actos valorativos y generalmente es una actitud de aceptar o rechazar algo. Es una actitud de aceptar o de rechazar algo, ¿no? Eso es la axiología. ¿Qué es la axiología? Nos vamos a dar cuenta ahora de que lo que hace la axiología es expresar valor a través de acto valorativo y de juicio valorativo. Son los dos elementos que me pueden expresar valor. El acto valorativo y el juicio valorativo. Por ejemplo, el acto valorativo. El acto valorativo consiste en aceptar o rechazar algo. generalmente consciente o inconscientemente, o sea, yo consciente o inconscientemente voy a aceptar o voy a rechazar algo. Esto generalmente viene de las vivencias que tiene el ser humano, ¿no? Por ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, vamos a imaginar, vamos a imaginar de que yo tengo buena experiencia con argentinas. Entonces, obviamente, cada vez que mire una persona argentina, le voy a dar una valoración positiva. Ese es un acto valorativo, ¿no? Ese es un acto valorativo. Ahora, vamos a imaginar que en el caso contrario sea al revés. Yo tengo mala experiencia con las argentinas. Entonces, cada vez que mire una argentina, pues, voy a tener una sensación así como que de rechazo, ¿no? De no aceptación, ¿no? Listo. Y el otro punto tiene que ver con el juicio valorativo. El juicio valorativo ya es usar algún tipo de moral. De moral para decir que algo es bueno o que algo es malo, ¿no? De decir esto es bueno o esto es malo, ¿no? Según a la moda. Ejemplo, ejemplo. Vamos a imaginar que tú ayer tengas un amigo. Vamos a imaginar que tú ayer tengas un amigo que comió carne. A pesar de que era Viernes Santo, comió carne. Entonces, tú le dices que está mal, ¿no? Que está mal porque es una costumbre religiosa. O sea, cómo ha podido comer carne, que así, que asá, etcétera. Eso es un juicio valorativo. Este es un juicio valorativo, por ejemplo. Le está diciendo que lo que hizo está mal, ¿no? O que lo que hizo es incorrecto. Ya. Sigamos. Características de los valores. Seis características de los valores. Primero, valer. Todo tiene valor. Bueno o malo. Alto o bajo. Pero todo tiene valor. No hay nada que no tenga valor. Todo tiene valor. Absolutamente todo tiene valor. Objetividad. Los elementos son autónomos. Los elementos son autónomos. Y son separados. Dependiente. Todo tiene un valor. Dependiente. Todo tiene un valor que varía en función. que varía en función a qué. Al humano, a la sociedad, al país. Para unos países, este. La valoración es más de una forma que de otra. Grado. Grado o intensidad. Todo tiene un valor. en función a cómo orientemos ese valor. A si le damos más importancia o si le damos menos importancia. Polar. Todo valor tiene un antivalor. Bueno o malo. Alto o bajo. Frío o caliente. Pero todo tiene un valor. Contrario. Y jerarquía. Es que. A veces le damos prioridad. A unos valores sobre otros. Por ejemplo. ¿Se ha dado cuenta usted de que. En. Navidad. Tenemos mayor predisposición. A perdonar a los demás. De repente. En diciembre. Lo que vale más. Es el valor. De la paz. Del amor. ¿No? Etcétera. Clasificación de los valores. Tenemos valores sensoriales. Vitales. Económicos. Jurídicos. Religiosos. Estéticos. Éticos. Cognositivos. Ejemplo de sensorial. Usar los sentidos. Por ejemplo. Que yo diga. Agradable. O desagradable. Dulce. Salado. Caliente. Frío. Algo así. Vitales. Que yo diga. Sano o enfermo. Etcétera. Económicos y técnicos. Caros. Por ejemplo. Caro. Barato. Caro. Barato. A veces cuando vamos a un lugar decimos esto es muy barato o esto es muy caro. Sociales y jurídicos. Sociales y jurídicos. Sociales y jurídicos. Esto es legal o es ilegal. Es legal o es ilegal. Religiosos. Que diga. Esto es piadoso o no es piadoso. Esto es muy religioso o no tan religioso. Esto es casto o no es casto. Algo así. Estético. Guapo o feo. Bonito o feo. En todo caso. ¿No? Ético. Que se refiera a bueno o malo. Esto es bueno. Esto es malo. Y cognoscitivo. Que se refiera a si es este. Verdadero o falso. ¿No? El conocimiento es verdadero o es falso. Listo. Crisis de valores. Hoy en día hay crisis de valores. Si hay crisis de valores. Tenemos el caso de. Una. Investigadora. Llamada. La. Rosemary Rizopatrón. ¿No? Que va a hablar sobre la crisis de valores que hay hoy en día. Cuatro elementos que nos generan crisis de valores. Primero. La pérdida del sentido de la vida. La pérdida del sentido de la vida. La pérdida del sentido de la vida humana. También la pérdida de la dignidad. La incomprensión de la libertad por libertinaje. Y la poca importancia al destino de la sociedad. Ejemplo. La pérdida del sentido de la vida humana. La pérdida del sentido de la vida humana. No se fue al diablo. No se fue al diablo. O al cacho. Dignidad. La pérdida de la dignidad. Hoy en día. Se trata a los humanos como que fueran cualquier cosa. Cualquier elemento. Entonces como que ya no estamos tan enfocados en qué es lo que tendría que ser netamente humano. A comparación a animales, por ejemplo. Incomprensión de libertad por libertinaje. Hoy en día. Hay corrientes que dicen que. En la vida de un ser humano todo es. Todo puede ser aceptado. Entonces ahí podemos caer en un tipo de libertinaje. Y por último. La poca importancia al destino de la sociedad. Ya no sabemos dónde vamos ni nada. Ya. ¿Qué podemos hacer ante la crisis de valores? ¿Cuál es la respuesta a la crisis de valores? Tres respuestas a la crisis de valores. Primero. Los valores. Organizan la personalidad de un ser humano. Pero lo más recomendable es que. Que des mucha importancia. A tener valores para formar tu personalidad. Que seas independiente de cualquier tipo de manipulación. Que no te dejes manipular tan rápido. Y que te vuelvas crítico y reflexivo. De las cosas que haces. Y que te haga responsable también de eso. Listo. Terminamos esa parte. ¿Alguna pregunta o alguna duda? O pasamos al otro tema. Ninguna. Sigo nomás. Ya. Siguiente tema. Ética. Mire. La ética y la moral son dos elementos que se relacionan mucho. Es más. La ética es el estudio de la moral. La ética en palabras comunes y corrientes son las reglas. Es el es estudiar por qué ponemos reglas. Por qué tenemos que vivir con reglas. Mientras que la moral ya es la regla que hace del grupo como buenas o malas. La regla del grupo moral. El estudio de la regla ética. Por eso podemos decir que en general la ética es universal. Mientras que la moral es cultural. La ética es universal y la moral es cultural. La ética es permanente. O sea, nunca dejamos de estudiar la regla. Mientras que la moral es temporal, ¿no? Porque varía. De lugar en lugar. Y la ética principalmente es teórica. Pero la moral es práctica. La ética juzga la regla. Mientras que la moral juzga la acción. Ya. Tres conceptos relacionados con ética. Agente moral, persona moral, idea de bien. Es agente moral. Es todo elemento que influye en tu conducta. Principalmente en tu conducta moral, ¿no? O sea, podría ser. La familia, el estado. El grupo. Persona moral ya es cuando la persona ha interiorizado la idea. Ya tiene conciencia. Él ya decide si eso está bien o está mal, ¿no? Y idea de bien es la búsqueda que tienen los humanos siempre por hacer lo correcto, lo perfecto o lo mejor. Acá vamos a tener tres autores. En la antigua Grecia hay una palabra llamada eudemonia, que significa buscar la felicidad. Más desarrollada por Aristóteles, ¿no? Pero también fue promovida por Sócrates, ¿no? En la ética eudemónica. Donde decía Sócrates que el que obra bien vive bien. Y solo es posible eso a través de la virtud. A través del desarrollo de la virtud. El que obra bien vive bien, ¿no? Así como el que obra mal vive mal. En el caso de John Stuart Mill, él más bien plantea una ética utilitarista. Y se basa en la estadística de Beth Ham. Donde él ponía dos extremos. Dos extremos, dos polos opuestos. Y él decía que las reglas que tengamos que crear en la sociedad deberían venir de la consecuencia del acto. Si el acto es algo que me causa placer, es algo bueno. Y si me causa dolor, es algo malo. Y listo. Ética existencialista. Sartre. El hombre por naturaleza es libre. Nació libre. Eso lo determina su existencia. No hay valores universales, dice Sartre. Sino que el humano a lo largo de su vida los va creando. Va creando sus propios valores. Entonces, según Sartre, en la ética existencialista, el humano es el único ser que crea sus valores, a diferencia de otros. O sea, no tiene que, no le tienen que imponer las reglas, sino que él va a crear. Sus valores. Ya. Y el cuarto tipo de ética, pues es la ética kantiana. Kant, Immanuel Kant, que dice que la única manera de crear reglas es a través de la razón. Lo moral es lo racional y lo inmoral es lo no racional. ¿No? Por eso él usa un concepto muy básico, muy simple, llamado imperativo categórico. Y el imperativo categórico dice que es como una regla universal. El imperativo categórico es como una regla universal en los humanos de que como ellos razonan, pues ellos sí están obligados a buscar lo correcto o el bien. ¿No? El humano, a diferencia de animales, de plantas, de especies inferiores, él sí está obligado a buscar el bien. ¿Por qué? Porque el humano razona. Porque el humano razona, porque el humano piensa, ¿no? Etcétera. Ejemplo, tres ejemplos. Nunca hay que actuar de forma tal que se denigre al humano. Siempre hay que respetar a los demás y siempre hay que ser solidario con otros. Ya. Pasamos a ver ahora las características de la ética o de las cuestiones éticas. Dice. Uno. Nadie puede vivir sin juicios. El humano, por naturaleza, siempre hace juicios. ¿A favor o en contra? Su naturaleza racional genera que haga juicios. Dos. Otras personas están involucradas en las decisiones. Eso demostraría de que no son privadas, sino que hay la influencia de otros. Tres. Las decisiones morales influyen en nuestro estado de ánimo. ¿Para bien o para mal? Cuatro. No es posible encontrar acuerdos definitivos. No hay acuerdos definitivos. Lo que para unos está bien, para otros no. Cinco. Elegir es inevitable. Cada día a la hora de elegir la ropa, la conducta, las cosas que adquirimos, estamos eligiendo y elegir es inevitable. Y por último, la moral siempre busca lo correcto de las acciones o de la acción. En todo caso. Ya. ámbitos de la ética y de la moral. Ámbitos de la ética y de la moral. Bueno, si tuviéramos que hacer una definición pues más exacta, más precisa, diríamos que la moral es un conjunto de normas aceptadas por la sociedad y que regulan la conducta y que además el hombre las tiene que conocer para no cometer errores. Planos de la moral, plano normativo, plano fáctico. Plano normativo se refiere cuando vamos a usar la ética para poner para poner reglas. Como por ejemplo, las normas familiares, escolares, universitarias, sociales, ¿no? Todo uso de la ética para poner reglas, plano normativo. En cambio, evaluar si es posible o no hacer una acción, eso pertenece al plano fáctico. Lo que va a hacer el plano fáctico es evaluar si es posible o no cumplir una regla, ¿no? Normalmente cuando los seres humanos ponen reglas, también hay que evaluar si la regla que se está poniendo es posible cumplirse o no. Por ejemplo, mañana usted da examen de admisión y su entrada es desde las siete de la mañana hasta las ocho y media. Entonces, la UNSA pone esa regla porque dice cualquier alumno puede llegar en ese horario. Y es verdad, ¿no? Creo que sí se puede, creo que sí es factible. Factible significa justamente si es posible, ¿no? Factible, posible. Relación de las normas morales con la ley natural. ¿Qué diferencia hay entre una norma moral y una ley natural? Por ejemplo, ¿ya? Las normas morales. No, empezamos por las leyes naturales. una ley en la naturaleza es un evento constante, es un hecho constante. Una ley en la naturaleza es un evento constante. Se basa en el principio de causalidad y se determina según a una consecuencia, ¿no? Un elemento fue la causa, el otro elemento fue el efecto. Ese es el principio de causalidad. Ahora, si yo comparo la ley natural con la norma moral, diría que la ley natural es algo constante, mientras que la norma moral apela a la libertad. La ley natural por su naturaleza son explicativas, mientras que las normas morales por su naturaleza son prácticas, buscan calificar algo como valioso o como no valioso. La ley natural son empíricas, mientras que las normas morales son a priori. Son a priori. Ahora, si compara una norma moral con otro tipo de normas, podemos llegar a la siguiente conclusión. Norma jurídica, norma técnica, trato social. Ejemplo. Las normas morales son internas, o sea, están en la mente. Las normas jurídicas son externas porque están en libros, papeles. Las normas morales son universales, las normas jurídicas son particulares porque varían de lugar en lugar. Las normas morales son justas o injustas, o al menos el grupo las califica como justas o injustas, mientras que las normas jurídicas dependen de una autoridad, por ejemplo, un juez o un jurado. Las normas morales, como ya habíamos dicho, son internas, ahora pasamos a compararlas con las normas técnicas. Este tipo de normas son las que hay en el trabajo o cosas por el estilo, ¿no? En el trabajo, etcétera, etcétera. Las normas morales son universales, mientras que las normas técnicas tienen un fin, una condición. el sueldo o el pago, ¿no? Las normas morales pueden ser justas o injustas, mientras que las normas técnicas buscan la creación de un bien útil para la sociedad, de un bien que sea útil o un bien útil. y para terminar las normas morales con las normas de trato social. Las normas morales son internas, el trato social también es interno, pero varía según el significado. Las normas morales son universales, mientras que las normas de trato social son particulares. Las normas morales se califican como justas o injustas, mientras que el trato social más se hace por presión. Alguien nos presiona, los papás, los amigos, la sociedad en general. Listo. Bueno, y con eso terminamos nuestra preparación, obviamente, para aquellos alumnos que mañana dan examen de admisión. Primero que nada, les deseamos muchos éxitos, espero que hayan tenido una gran formación y una gran educación de nuestra parte. Sé que muchos, sabemos que muchos de ustedes mañana obtienen su ingreso a la universidad, entonces los vamos a extrañar mucho también. Bueno, que les vaya muy bien, no se olviden mañana llegar a una hora prudente al examen, empiecen por los cursos que se les hacen más fáciles y tengan mucha calma, ¿no? Y cuando tengan la seguridad, pues de frente a la burbuja, ¿no? De frente a la burbuja, ya no lo piensen más. Gracias, gracias, gracias por habernos acompañado en este ciclo y ya los veremos en la universidad. Muchos éxitos, chau, hasta la próxima, que les vaya muy bien. Gracias. 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 Gracias.